Dará inicio a nuevas terapias y cursos abiertos al público en el CRIM de Cozumel. Sobre los datos de esto, abundó el fisioterapeuta del CRIM de esta dependencia, Carlos Tostle. Sí, claro que sí, pues el día de ayer miércoles tuvimos una conferencia acerca de lo que se llama el método hipopresivo o gimnasia abdominal hipopresiva. Esta consiste principalmente en técnicas posturales que nos ayudan a una reeducación del piso pélvico. Esto es parte de la rehabilitación uroginecológica. Entonces, principalmente después de un posparto, llega a haber lo que es una debilidad y una debilidad del mismo piso pélvico. Y esto nos genera en las mujeres lo que viene siendo la patología de una incontinencia urinaria. Entonces, este tipo de ejercicio nos va a ayudar precisamente para eso, para esa recuperación del piso pélvico, la tonificación del contorno abdominal y el manejo de la presión intraabdominal, que pues eso ya lo estaremos explicando durante la ejecución de los ejercicios. Señaló en qué consisten y la respuesta que han tenido cada vez que se apertura nuevas terapias que son para beneficio de la ciudadanía. Precisamente hace un año, año y medio aproximadamente, lo hicimos y otra vez se va a implementar nuevamente. No lo habíamos podido hacer por la demanda igual de pacientes que tenemos, pero ahorita se va a abrir un espacio en el que se va a abordar este tema y el próximo año también hay planes de volverlo a repetir. Bastante bien, hubo mucha respuesta. De hecho, lamentablemente solamente se abarca un grupo de entre 12, máximo 15 personas. La vez anterior se cubrió y hubo gente que quedó fuera. Entonces ahorita se está retomando esta actividad y igual está demandado. Pero sin embargo aún todavía tenemos espacio para poder cubrir y se hace la invitación al público. Al final extendió la invitación para las personas interesadas y pese a que se esperan grupos de 12 personas, se puede aperturar más en caso de que así lo solicite la demanda. Principalmente pueden acercarse con toda confianza, venir y pedir información. Yo con gusto los atiendo y les explico exactamente de qué trata. Porque este método está enfocado a dos tipos de rehabilitación. Uno enfocado a la rehabilitación como una gimnasia terapéutica y otro enfocado en el fitness o en el mejoramiento, en el rendimiento físico, deportivo. Entonces ahorita lo que se va a hacer es como una gimnasia, en general, grupal. Pero si alguna persona, alguna mujer tiene este problema uroginecológico, pues puede acercarse y preguntar, asesorarse. Afortunadamente tenemos ya esa herramienta para poderlo desarrollar y que se mejore esta situación. Entonces el grupo o este programa empieza el próximo lunes, primero, no, 31 de octubre, para aquí en las instalaciones del CRIM, va a ser a las 7 de la mañana. Pero fuera de ese horario, va a ser lunes y miércoles. Fuera de ese horario pueden acercarse y preguntar, como les repito, preguntan por mí, yo les asesoro, les doy una orientación y podemos aplicar. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!